Así es mi vida un beat para desahogarme, caminar por donde voy y no desviarme Hoy es otro día más, donde sale un nuevo sol y con nuevas metas logro levantarme Le doy gracias a Dios por un nuevo día y porque día a día me da más fuerza para no agotarme Le pido siempre que me cuide porque soy de esos que la calle anda y regreso a casa en días muy tarde No ando en lo bueno ni en lo malo, ando en lo malo y en lo bueno, así es que lo ligamos Siempre ando pensando en grande para que mañana no le haga falta nada a mi chamo Por eso trabajo duro para ser un duro de los duros de esos que dan la cara por el país Algunos no aportan nada, no hacen nada y con su cara bien lavada siempre andan pendientes de mí Pero no me impiden nada sus comentarios, yo firme con mi frente en alto como warrior Fuck con sus comentarios, sus mal vocablos, no me impresionan esos diablos He visto delincuente, maltrato a la gente, chamos que no sienten, otros que no piensan que son maleantes Soy cantante, un chamo echado para adelante que le gusta compartir lo que pienso con los oyentes De eso es que me inspiro, del rap no me piro, ni que me den un tiro, yo digo lo que vivo Y pienso que si me retiro, quedaría horcado como el chivo y ahogado en un vaso de agua Es el latir del bobo que acelera mi corazón, la emoción que le pongo cuando escribo una canción Le doy gracias a Dios por asignarme este don, que muy bien lo utilizo dando demasiado flow Flow que siento, flow que tengo, flow que nace, buenas vibras positivas en todas las frases Buena actitud, buenos conceptos en los compases, haciendo que se le disloque el cuello un poco de gente Flow que siento, flow que tengo, flow que nace, buenas vibras positivas en todas las frases Buena actitud, buenos conceptos en los compases, haciendo que se le disloque el cuello un poco de gente Así es mi vida un beat para desahogarme, caminar por donde voy y no desviarme Hoy es otro día más, donde sale un nuevo sol y con nuevas metas logro levantarme Le doy gracias a Dios por un nuevo día y porque día a día me da más fuerza para no agotarme Le pido siempre que me cuide, porque soy de esos que la calle anda y regreso a casa en días muy tarde No ando en lo bueno ni en lo malo, ando en lo malo y en lo bueno, así es que lo ligamos Siempre ando pensando en grande, para que mañana no le haga falta nada a mi chamo Por eso trabajo duro, para ser un duro de los duros de esos que dan la cara por el país Algunos no aportan nada, no hacen nada y con su cara bien lavada siempre andan pendientes de mi Pero no me impiden nada sus comentarios, yo firme con mi frente en alto como Warrior Fuck con sus comentarios, su mal vocablo, no me impresiona si sean varios No me impresiona así F**k Nesehen F**K Al grito 19 19 20 20 22 22 21